¡Hey! Hola amigos, ¿cómo están? Espero ya estén muy bien. Hoy les traigo un nuevo video en el cual les voy a enseñar cómo enraizar un esqueje de rosal o de rosa. Obviamente para este proyecto vamos a necesitar un esqueje de rosal o de rosa que sea mayor de un año, que tenga más de un año en nuestro árbol o en nuestra planta de rosal. Vamos a necesitar una patata, una papa, vamos a necesitar una maceta, un recipiente, el tipo de tierra de jardín que ustedes gusten, el que tengan más familiarizado para utilizar con sus plantas. Yo voy a utilizar tierra de jardín, un desarmador o estornillador para hacer un agujero a la patata y una mitad de botella. Ok, vamos a proseguir a hacer lo siguiente. Vamos a echarle tierra a nuestro recipiente o a nuestra maceta. En mi caso utilicé una botella de refresco para no comprar una maceta. Vamos a proceder a tomar la patata y le vamos a hacer una perforación por el medio. Vamos a hacer la perforación con el destornillador, de tal grado a que llegue a la mitad de la patata. Listo. Haciendo la perforación con el destornillador, vamos a proceder a poner el esqueje de rosal. Como ven, ya he introducido el esqueje de rosal hasta la porción donde está esta rama. Ok, vamos a proseguir a plantarlo en nuestro recipiente y a rellenar con tierra todo lo que viene siendo la patata. Todo lo que es la papa, que no quede nada del rastro de la papa afuera para que no vaya a entrar algún hongo o vaya a hacer que se pudra nuestra patata. Vamos a tapar por completo. Como ven, ya he tapado por completo. El riego para este esqueje debe de ser no muy exagerado. Debe de estar nuestra tierra o nuestro sustrato húmedo, pero no encharcado. Tengan en cuenta de que debemos de ponerlo en donde le dé al menos 5 horas de luz para lo que vamos a hacer es un infecto invernadero. Vamos a tener nuestra tierra húmeda en muchas horas de luz y para ello vamos a necesitar la otra mitad de botella que les había dicho para generar una especie de invernadero en el cual nuestra planta va a poder desarrollarse de una manera mejor. Tenemos en cuenta que este esqueje estará listo alrededor de un mes siempre y cuando se hayan desarrollado todo el proceso de la manera correcta. Y en un mes tendremos a nuestro esqueje lleno de hojas y creciendo de una manera exponencial. Y pues bueno, espero y les haya gustado este video. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. Los veo hasta la próxima. Adiós.